Bueno amigos, vámonos a Tarragona, a Alcanar, a las casas de Alcanar. Bueno, tengo que deciros que lo que os voy a presentar en este vídeo y que vais a poder ver es una irregularidad de cómo se promociona el posible atropello a conductores de bicicletas en algunos escenarios de tráfico, en el cruce por pasos para peatones. Hay que recordarle a todos los compañeros conductores de bicicletas que los pasos de peatones se pasan bajados de la bicicleta y se pasan como peatones. No puedes circular con una bicicleta por encima de un paso para peatones porque está prohibido en sentido transversal. Puedes cruzarlo, por supuesto, ¿vale? Puedes cruzarlo cediendo la preferencia de paso que puedan tener los peatones según la regulación específica que pueda existir, ¿vale? Pero nada más. ¿Cómo se promociona el atropello a ciclistas? Esa inrupción súbita encalzada en un paso para peatones que es totalmente ilegal la actitud del ciclista pero que lo que estamos intentando es evitar el accidente de tráfico. Pues mirad, lo hacen los ayuntamientos. Ayuntamientos como en las Casas de Alcanar, me imagino que esto será de San Carlos de la Rápida, no lo sé de dónde es, pero allí me encuentro un escenario totalmente hostil y agresivo que puedo poneros de ejemplo. Os lo enseño y luego lo razonamos. Bueno, hoy hemos llegado al paseo marítimo de aquí, de las Casas de Alcanar y aquí os quiero llevar a ver unos guardarrailes para que veamos qué se hace mal y entendamos el riesgo que constituye lo que se hace mal, ¿vale? no nos conformemos con saber que... Mirad, mirad, este carril bici va un paso para peatones. In bici, in si, in si. Pero qué es eso, madre mía. Qué desastre, pero qué desastre, de verdad. Bueno, amigos, estamos en el paseo marítimo de las Casas de Alcanar. Como siempre, nos vemos cosas rarísimas, ¿no? Vemos cosas rarísimas. Para empezar, vemos aquí un paso peatones donde alguien con una silla de ruedas o algo quiere venir al paso peatones y no tiene acceso. Por lo tanto, estamos atentando directamente contra la destrucción de barreras electrónicas. Pero luego fijaros dónde termina el carril bici. En vez de finalizarlo antes y advertir que no se puede circular subido en una bici con las señales reglamentarias, aquí lo que termina es en un paso para peatones lo que va a incitar a que se haga uso del paso para peatones. Luego vais a tener aquí esta señal, INCI, que nadie sabe lo que es. La señal de aquí, INCI, que nadie sabe lo que es. No me vengáis con cuentos porque no viene en el reglamento general de circulación ni en el anexo ni en nada. Y aquí, FI. Ah, eso es inicio y FI. Y aquí, inicio y FI. Bueno, aquí estáis teniendo la barbaridad. Y la barbaridad, ¿qué es? Vamos por un carril bici. La zona, que además no cumple con el manchón. Y aquí en el que tenemos. Y este carril desenfoca en lo que es el paso para peatones. Esto es totalmente ilegal. Esto que estamos viendo aquí es totalmente ilegal. No puede desenfocar un paso para peatones. Y no se pueden inventar señales de tráfico. Continuamos, ¿vale? Bueno, ya lo habéis visto. Es un escenario muy agresivo que invita a los ciclistas a cruzar el paso para peatones subidos en la bicicleta. ¿Vale? Esto es una barbaridad. No se puede enfocar una acera bici o un carril bici sobre acera, que sí que viene en la ley que se puede hacer. No se puede enfocar hacia allí. Pero por otro lado, también nos encontramos una señal que es ilegal. ¿Por qué es ilegal esta señal? Porque no viene en el catálogo oficial de señales de tráfico. Por lo tanto, estaríamos ante una vulneración del artículo 134 del Reglamento General de Circulación. Los conductores solo tenemos que sabernos las señales que vienen en el catálogo. Las que se inventan los ayuntamientos no tenemos la obligación de saberlos. Y es más, los ayuntamientos no pueden ponerlas. Y es más, ponerlas es una insensatez, pero además es un atentado contra el ordenamiento jurídico. Bien, esto que estamos viendo vamos a ver por qué digo yo que no puede circular un ciclista en posición transversal al paso para peatones. Quiere decir, en la línea del peatón, en la dirección que cruza el peatón por encima de un paso para peatones. Ciclista, si se baja de la bici, es peatón. Pero si va encima de una bici, es conductor de la bici. Mirad, cuando nos vamos al anexo 1, definiciones del Real Decreto Legislativo 6.2015, tenemos la definición 1 y la definición 4. La definición 1 nos dice que un conductor es una persona con las excepciones del párrafo segundo del punto cuarto que maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo a cuyo cargo está un animal o animales, sí, punto y seguido y otras cosas. Por lo tanto, maneja el órgano de dirección de un vehículo. No me dice vehículo a motor, me dice un vehículo. Y luego me habla de carruajes y cosas así. Y el punto 4 me dice que es un peatón y me dice, en la definición 4 me dice persona que sin ser conductor transita a pie por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2. Acordaros que el artículo 2 de la Ley de Seguridad Vial además es muy interesante porque nos está hablando de la obligación que tiene el titular de la vía de cumplir con la Ley de Seguridad Vial. Como el 1.2 del reglamento nos dice la obligación que tiene el titular de la vía de cumplir con el Reglamento General de Circulación, entre otras cosas pero nos dice lo que son las vías que afectan la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación. Bueno, pues este es el conductor de una bicicleta si está encima de una bicicleta no es peatón. También tiene la consideración de peatones vamos a las excepciones quienes empujan o arrastran un coche de un niño o una persona con discapacidad o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones los que conducen a pie un ciclo los que conducen a pie un ciclo vale si usted va encima del ciclo de la bicicleta ya no es peatón es conductor si está bajadito igual que un ciclomotor si nos bajamos del ciclomotor somos peatones si nos subimos en el ciclomotor no somos peatones somos conductores de un ciclomotor vale y dice conduce a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas y las personas con discapacidad que circulan al paso en una silla de ruedas con o sin motor el paso es entre 5 y 7 kilómetros hora al máximo vale bueno pues esta es la realidad hay artículos interesantes como el 168c en el reglamento general de circulación que nos dice que es un paso para peatones y nos dice que es para peatones para peatones no para cualquier otro la norma 8.2c también nos habla del paso para peatones y nos dice que es para peatones no para un ciclista no para el conductor de una bicicleta sino sólo para peatones por otro lado la regulación de la conducta ante un paso para peatones viene entre otros en el artículo 124 del reglamento general de circulación y aquí quería hacer referencia ya por último a esa señal que hemos visto esa señal que es azul cuadradita ese chanchullo de señal que no significa nada en la ley no significa absolutamente nada en la ley y esto que quiere decir que se la han inventado porque no cumple con lo que ordena el artículo 134 del reglamento general de circulación de ajustarse a catálogo pero lo más parecido a eso que señales tenemos tenemos la S33 que es senda ciclable que es de color verde es también rectangular no es cuadrada es rectangular y es de color verde y tenemos alguna otra como la R407 que es circular con el fondo azul no se parece en nada y además está indicando cosas totalmente diferentes por lo tanto señores debo de advertir que primero que un carril bici termine o un carril bici sobre acera termine en un paso para peatones no habilita a los que somos conductores de bicicleta a irrumpir en el paso de peatones y cruzarlo encima de la bici estoy hablando en el tránsito en la dirección de tránsito peatonal por supuesto si es en la dirección del resto de los vehículos lo podemos cruzar siempre y cuando cumplamos con los procesos de preferencia de paso que se establezcan si está semaforizado o si no etcétera etcétera vale ya está no le demos más vueltas señores vánganse de la bici cuando crucen un paso para peatones y a los ayuntamientos dejen de hacer un cortijo de la seguridad vial y cumplan la ley de una puñetera vez que no les vendría tan mal aprender lo que dicen las leyes de seguridad vial y además es un beneficio para la seguridad jurídica del ayuntamiento y esos seguros del ayuntamiento los ciudadanos no se conformen ante este modelo totalmente corrupto de conducta hostil hacia el ordenamiento jurídico en materia de seguridad vial de algunas administraciones públicas no se conformen hay que luchar y hay que estabilizar nuestro estado de derecho y eso depende también de los ciudadanos no se conformen no se conformen en el ordenamiento jurídico y eso es probablemente que no se conformen en el ordenamiento jurídico Gracias por ver el video